Estamos en Zabalgana junto a la asociación Aspace de Parálisis Cerebral donde a petición de la propia asociación hemos reconvertido un antiguo arenero que estaba en desuso en un campo de boccia al aire libre y la verdad es que hoy estamos de estreno y da gusto ver el entusiasmo que muestran todos los jugadores y jugadoras y la habilidad que tienen también para poder acercar la pelota y ganar la partida y es muy agradable ver cómo la ciudad Vitoria-Gasteiz es una ciudad plural donde todas y todos cabemos y podemos disfrutar de este espacio